de la revista Líderes, es la edición de los 300 líderes más influyentes del año, impresionante edición, Raúl Ferraez, presidente de la revista Líderes Mexicanos, gusto en saludarte Raúl, platícanos sobre la edición 2017 de los Líderes. Es un gusto igual saludarte, fíjate que efectivamente sale nuestra edición más esperada del año, la de julio de este año, y es la de que cada vez que publicamos la lista de los 300, que pues como siempre hemos platicado, Ciro, es una lista no de medallas, de los más populares o los más queridos, sino de los que nosotros consideramos que son los líderes más influyentes de este país este año. ¿Manejan 14 categorías este año, Raúl? Sí, tenemos 14 categorías, como todos los años, y que básicamente tratamos de que eso incluya, pues, un poco de todo, de lo que es el espectro de la vida nacional, gentes, obviamente, empresarios, gentes de la cultura, el arte, el entretenimiento, personas relacionadas con la política, y en fin, es un crisón, una fotografía de lo que yo creo que es, creemos en líderes, que es el liderazgo hoy en día. Entonces, es un ejercicio interesante. Muchos salen cada año, Ciro, muchos entran, muchos se conservan, cada vez son menos. Este año ya solo tenemos 37 líderes que han aparecido desde que empezó hace 17 años la lista de los 300. La mayoría de ellos, pues, son empresarios, que son generalmente los que más tiempo permanecen en sus posiciones, ¿no?, desde liderazgo, de influencia por las corporaciones que manejan, y cada vez son menos, pues, la parte de los políticos o otro tipo de líderes. Bueno, nos llama la atención, porque también 38 líderes que habían estado en la edición 2016 no están en la edición 2017. Nos llama mucho la atención, por ejemplo, que no esté Alfredo del Mazo. Estuvo el año pasado y este que ganó las elecciones no aparece. Sí, fíjate que tenemos ahí como política, porque siempre salimos en el mes de julio, y justamente cada año nos tocan elecciones de una u otra forma, ¿no? Y tenemos como política no poner a los gobernadores recién electos por varias razones. Como te decía hace un momento, Ciro, la lista es una lista de influyentes, una lista en la que la gente tiene que demostrar su valía, el trabajo que está haciendo, la forma en la que está ejerciendo su liderazgo, y siempre nos hemos opuesto a poner a personas en la lista, nada más porque ostentan una posición o tienen un puesto. Eso es parte del análisis profundo que hacemos, y ahí ves, por ejemplo, que de los 32 gobernadores que, pues bueno, sin lugar a dudas cualquier gobernador de este país es un hombre influyente, pues solo tenemos 14 en la lista. De los secretarios de Estado solo tenemos 10. En fin, tratamos de realmente poner a los líderes que sentimos que están haciendo un buen trabajo en términos de influencia, en términos que corresponden con sus posiciones, y no solo una posición porque la ejercen, ¿no? Bueno. Un poco más de mujeres que en años anteriores, pero sigue siendo apenas una de cada 10. 10.3%. Sí, sí. Este año tenemos un poquito más. 31. Pero como comentábamos también, el año pasado estamos en el promedio, o sea, hemos tenido los 17 años alrededor de eso, del 10%, lo cual es algo interesante porque en 17 años, que ya es una cantidad de tiempo bastante considerable, no vemos, Ciro, ninguna tendencia, ni a la baja ni a la alta. Seguimos teniendo alrededor de 10 mujeres, 10% de mujeres en la lista, y eso sí es digno de apuntar. Bueno, están María Asunción Aramburu Zavala, Carmen Aristegui, Marta De Baile, María Cristina García Cepeda, Elena Poniatowska, entre otras, Denise Merker, Margarita Zavala, Gabriela Barquetin, que entra por primera vez, y además aparecen también una buena cantidad de nuevos, bueno, pues los que salieron el año pasado, entran 37 nuevos a la lista, nuevos líderes. Sí, tenemos algunos gobernadores que efectivamente tomaron posición, nos ganaron las elecciones a mediados del año pasado, y este año ya los estamos considerando, y bueno, es un ejercicio interesante, Ciro, creo que al final del día es un reflejo de la sociedad, de lo que hay, de lo que tenemos en este país, sin lugar a dudas nos faltan líderes, nos faltan más líderes, nos faltan mayores liderazgos, de repente cuando hacemos la lista, y cuando me reúno yo, nuestro equipo de editores con muchos de nuestros consejeros, es muy frustrante de darse cuenta. Pero pues son los 300, ni hablar. Pues sí, son los que hay, son los que tenemos. Pues felicidades Raúl. Gracias. Fuerte abrazo. Fuerte abrazo. Fuerte abril. Fuerte abrazo. Gracias por ver el video.